Música Continuamos, trabajadores de la Alcaldía del Municipio de Valera protestaron este lunes para exigir pago de deudas. Luis Montilla con la información. Trabajadores de la Alcaldía del Municipio de Valera protestaron frente a la sede del gobierno local en demanda de la cancelación de pasivos laborales, así como la dotación de los uniformes. Primeramente reclamamos la presencia del ciudadano alcalde, el cual, bueno, en lo que lleva de gestión, en ningún momento hemos tenido ningún problema con él. Primeramente, segundo, queremos que por favor se nos tome en cuenta en cuanto a los aumentos salariales que han habido. Tenemos entendido de que está llegando a la Alcaldía de Valera los situados constitucionales y también los aportes que se dan para cancelar nuestro salario. Nos está pagando la ZTIC a 6, después ahorita fue que nos la puso a 13 y no nos la quiere pagar a 18 bolívares la ZTIC, que nos debe el retractivo del 20% y el 30%. Le han llegado 76 millones, no sé a dónde, qué ha hecho la plata, porque nos paga, son puras, no nos paga completo. Ellos manifestaron que las acciones serán no asistir a sus jornadas laborales como medida de protesta. Para TVT Noticias, Luis Montilla. Bernardo Orrauceo, director general de la Alcaldía del municipio de Valera, manifestó que la deuda salarial a los trabajadores se debe a la falta de recursos por parte del Gobierno Nacional. A su juicio, el primer mandatario local se encuentra en busca de los recursos en la ciudad de Caracas. Las acciones que han tomado un grupo pequeño de trabajadores, empleados y obleros de la Alcaldía del municipio de Valera, reclamando el pago de los aumentos que ha generado el presidente de la República, para esto quiero informarle que nos adeuda el Gobierno Nacional a esta Alcaldía 630 millones de bolívares en aumentos decretados, pero no hechos efectivos. Son aumentos que los han decretado públicamente, pero no han enviado los recursos. Solo han enviado de esos 630 millones, 76 millones en dos partes, los cuales han sido cancelados inmediatamente a cada uno de los trabajadores y obreros de la Alcaldía, en un acta que aquí puedo mostrar, firmada por cada uno de los obreros y trabajadores de la Alcaldía, unas comisiones que han nombrado ellos mismos, en donde se le ha cancelado los recursos que han llegado. Nosotros los hemos cancelado fielmente, como lo establece también las leyes de los créditos adicionales que nos los envían. Para esto nosotros también estamos a la espera. Hoy, en este momento que estamos dando estas declaraciones, está el alcalde en la UNAPRE en Caracas y está el alcalde visitando también la vicepresidencia, llevando para eso toda la incidencia del último aumento que decretó el presidente de la República. Esos recursos que nos hacen falta para pagar este aumento también los está llevando el alcalde a la ciudad de Valera, específicamente a la UNAPRE, esperando que el gobierno nacional apruebe los recursos. Yo, en unas conversaciones que tuve en tempranas horas con los obreros, le comentaba que, bueno, que no han llegado los recursos, que los recursos no están en el municipio de Valera, no están en la gobernación del Estado, los recursos están en Caracas, en el gobierno nacional, quien fue quien decretó este aumento y quien es quien tiene que mandar los recursos para poder pagarlo. En cuanto a las dotaciones, que dice que no se le han dado, bueno, aquí tenemos las actas firmadas por los trabajadores, donde dice que en todas las dotaciones del periodo 2015 fueron entregadas. Este lunes, el INSEE en la región arribó a sus 57 años de servicio a la comunidad actos villana. Así lo informó la gerente estadal, Angélica Moró. Nos encontramos de cumpleaños, el INSEE celebra su cumpleaños número 57, bajo el lema de formar produciendo, producir formando, y estando a la altura del momento histórico que estamos viviendo, llevando formación para la producción que nos lleve a contrarrestar esta guerra económica que estamos atravesando actualmente. Tenemos 7.429 participantes en procesos formativos, 432 procesos formativos, atendidos por 252 PTP, 27 MPT y todos los trabajadores y trabajadoras INSEE. Esta semana tenemos una serie de jornadas como actividades deportivas, recreativas, culturales, también procesos formativos que llevaremos a cabo a lo interno de nuestros trabajadores. Con muertos y varios heridos ingresaron al hospital José Gregorio Hernández durante el fin de semana. María Irangulo nos tiene el reporte. Pasada las 4 de la tarde del domingo ingresó a la morgue del hospital José Gregorio Hernández el cadáver de Jonathan Ali Castellanos, quien perdió la vida al colisionar la moto con un vehículo específicamente en los chorros de la parroquia Santa Ana del municipio Pampán y del cual no se conocieron mayores detalles del lamentable suceso. De igual manera, durante las últimas 72 horas se registraron otros dos accidentes de tránsito, uno de ellos ocurrido en Flor de Patria y en el municipio Pampanito, con dos heridos respectivamente, quienes ingresaron a la sala de emergencia del mencionado centro de salud. Para TVT Noticias, Mar Yuri Angulo. Hoy nuestro compañero Luis Montilla nos invita a conocer las bondades religiosas de la ciudad de Las Siete Colinas. Veamos. Valera es una tierra de gente emprendedora, constante y luchadora. Y hoy te invitamos a conocer parte de su cultura religiosa. La Iglesia San Juan Bautista fue construida hace 196 años. Con su creación dio vida a los 17 parroquias eclesiásticas del municipio Valera. Su estilo gótico resalta entre los edificios de la ciudad y sus dos torres se aprecian desde cualquier punto cardinal del centro de la metrópolis de Las Siete Colinas, convirtiéndose en el corazón de Valera. A consideración del padre Juan Kelis Araujo, la Iglesia San Juan Bautista es una de las más bellas en todo el país, y que su trabajo estará enfocado en convertirla en un ícono de la ciudad de Las Siete Colinas, pues para él San Juan es Valera y Valera es San Juan. De igual forma recalcó que esta obra arquitectónica es una joya de arte, que merece el reconocimiento a nivel nacional e internacional. La co-catedral de Valera, o conocida cariñosamente por todos los valeranos como San Juan Bautista, la catedral de todos los hijos de Mercedes Díaz y de Juan Ignacio Montilla, abre sus puertas para todos y cada uno de ustedes. Contentos estamos de que Monseñor Osvaldo nos ha bautizado con el título de San Juan Bautista, el corazón de Valera. Yo digo el corazón de los trujillanos, el corazón de todos los venezolanos. A este lugar vale la pena venir a ver estos hermosos vitrales, que son de origen alemán, que embellecen grandemente nuestro templo parroquial. Esos altares de cedro y caoba, que realmente son un espectáculo. Los altares de mármol, especialmente el dedicado a la Santísima Trinidad y el santuario dedicado a Nuestra Señora de Lourdes en pura piedra. Imágenes bellísimas como la Virgen y Jesús como la Dolorosa. Imágenes como San Francisco, San Antonio, el Padre Pío de Pietrelchina, la Rosa Mística, engalanan nuestro templo co-catedralicio. Realmente venir a Valera y no pasar por la San Juan es sencillamente no venir a Valera, porque San Juan es el ícono de todos los valeranos. No hay nada más valerano que el templo de San Juan Bautista, un templo de estilo gótico, cuyas torres son las más altas de todos los Andes, un templo realmente embellecido. Su color gris no dice nada de lo que realmente es, que es un templo muy colorido por sus vitrales y sobre todo por el calor de la gente. Con la Puerta Santa en el Año de la Divina Misericordia, con sus misas de horarios de 7, 8, 12 y 3 de la tarde, 5 y media de la tarde, y asimismo con las Eucaristías del domingo, 7, 8, 9, 10, 12, 3 y 5 y 30, ofrecen a los propios y turistas una oportunidad para el culto y encontrarse con el Señor. Ven a tu Santa Iglesia San Juan Bautista, ven a la Iglesia Matriz, a la Iglesia Co-catedral, al corazón de todos los valeranos. La urbe de Doña Mercedes Díaz espera a nativos y visitantes a disfrutar de cada una de las bondades turísticas que te ofrece la capital comercial del Estado. En estas vacaciones Televisión de Trujillo te invita a disfrutar de cada uno de los atractivos turísticos que te ofrece esta tierra andina. Televisión de Trujillo con lo nuestro. Amigos, nos corresponde hacer otra pausa, quédense allí, ya venimos con más información. También nos pueden seguir en el Facebook a través de TVT Noticias o en YouTube a través de TV Trujillo.